Nos vamos ahora a México para conocer de qué manera las nuevas generaciones se interesan y aportan incluso al son jarochos. Y es que es una expresión musical de origen colonial, enraizada sobre todo en el estado de Veracruz y cuya máxima expresión es la fiesta tradicional, el fandang. Vamos a ver cómo se combinan todas esas expresiones, la música, la danza y la poesía. Esta es la fiesta del fandango jarocho. Hay música, baile y poesía. Están todos, niños, jóvenes y ancianos. Es una fiesta incluyente, nadie se queda afuera. El fandango no es solo los músicos, sino el fandango es la gente que va a los fandangos. Y van a zapatear alrededor de una tarima de madera como esta, convertida en la principal herramienta de percusión de esta contagiosa música. En la tarima, a pesar de que solo estás bailando, estás conviviendo con todos porque te tienes que entender con la que estás bailando o con el que estás bailando. El sonido brota de jaranas, requinto, arpa, pandero y quijada de burro, entre otros instrumentos. Es curioso como una tradición que se deriva del mestizaje y de la historia de muchas culturas, ahora esté como yendo hacia el otro lado. Incluso en otros lados, los músicos aparecen de la mano de poetas y versadores. Pero es el son de todos, incluso de las nuevas generaciones. Álvaro, por ejemplo, se ha especializado en construir jaranas, el instrumento que marca la armonía en el fandango. Las tradiciones que perduran es porque siempre evolucionan, evolucionan de acuerdo a lo que está pasando y a la relación con el contexto social. El son jarocho también le canta a la vida, sus pesares, los amores y desventuras, las tragedias y las revoluciones. Sus orígenes se remontan al siglo XVIII y hoy sigue siendo escenario para la convivencia social y sobre todo es un símbolo inequívoco de identidad cultural. Aiza García, Telesur, México.